Hola corazones, como están todos? Bienvenidos a Holisticami, tu canal de cosmética natural, pero aquí también tenemos recetas de cocina y de todo un poco. En este video quiero compartir contigo una forma de lavar todas estas verduras que compramos frecuentemente. Mientras más coloridas nuestra dieta, pues mucho mejor, porque nuestro cuerpo necesita y requiere de todas las vitaminas y todos los oligoelementos que contienen todas estas verduras y frutas. Por todos es sabido que las frutas y las verduras debemos lavarlas bien antes de consumirlas y lo ideal es que las lavemos recién compradas porque además nos van a durar mucho más. Hay que lavarlas muy bien porque pueden traer restos agroquímicos de donde los traemos, tierra, además de otras sustancias como bacterias y gérmenes que nos pueden ocasionar algunas enfermedades. Una de las enfermedades más comunes relacionadas con el consumo de vegetales mal lavados es la toxoplasmosis. Se trata de una enfermedad infecciosa que en general no es grave para la mayoría de la población, pero que puede tener graves consecuencias para las mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos y personas vulnerables debido a su déficit en su sistema inmunológico. También se pueden presentar cuadros de diarrea, dolores abdominales debido a infecciones gastrointestinales. Entonces es importante que lavemos muy bien todo lo que vamos a utilizar antes de consumirlo. Existen varias técnicas para lavar las verduras como esta. Se recomienda la utilización de un cepillito de cerdas suaves. Primero se colocan en agua para quitarle cualquier resto de tierra que pueda tener. Se limpia bien de la tierra y luego se remojan. Para las verduras suaves como estas que son de ramas más delicadas y por ejemplo la lechuga, lo ideal es que se saquen las primeras hojas, por ejemplo estas que están así maltratadas y feitas y luego esto lo ponemos en un bol con agua para quitarle los restos gruesos de tierra que puedan tener. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a llenar este bol o esta poncherita de agua. Aproximadamente voy a colocar unos 3 litros de agua. Y esta agua es la que me va a servir para quitarle la tierra a las hojas de lechuga. Tratemos de usar poncheritas de agua y no usar, o sea no hagamos que vamos a utilizar hoja por hoja y vamos a estar lavándola, sino que usemos una ponchera para así también pues ahorramos un poco de agua. Muy bien, aquí ya le sacamos lo que es la tierra. Y la ponemos en un colador. Para aproximadamente unos 3 litros de agua voy a colocar una taza de vinagre. Y una cucharada de sal marina. Si quieren le podemos poner una gota de limón. Hay sitios que venden formulaciones especiales para desinfectar las verduras. Y vamos a dejar remojando aproximadamente 10 minutos a 15 minutos nuestras hojas de lechuga. También se puede higienizar con aceites esenciales. Si tienen ustedes aceites esenciales a la mano, sobre todo los aceites esenciales que sean antibacteriales y antifúngicos. Por ejemplo los de limón, los de canela, los de romero, serían excelentes. Después de que han pasado 10 minutos aproximadamente o 15 minutos, se sacan las lechugas y las vamos a enjuagar con agua pura. Al final del video les voy a colocar las diferentes formas de lavar las verduras y las frutas. Que podemos utilizar y las medidas. Listo. Ya están. Para sacarlas a colar. Si disponen de una centrifugadora sería excelente porque para guardar las verduras lo más secas posible que no estén tan mojadas, pues mucho mejor. Si yo tengo esta centrifugadora que es bien práctica, bien útil, le doy vueltas acá y es como cuando secas ropa igualito. Y ya ellas salen bastante aceptables como están de secas. Y bueno, estos los almaceno en un envase con tapa, como vuelvo y repito, dentro de la nevera y me duran bastante. Lo mismo con los vegetales, vamos a quitarles cualquier cosa que tenga grueso, algún residuo de tierra. Ahora, si tenemos el cepillito, un cepillito de cerdas suaves, que lo utilicemos solamente para los vegetales. Esto no se usa para platos de comida y luego los vegetales, sino que solamente lo reservan para este tipo de limpieza. Entonces le quitamos lo grueso, botamos el agua y ahora sí vamos con la parte desinfectante. Igual para 3 litros de agua, más o menos una taza de vinagre, 2 de sal, sal marina. Y colocamos nuestras verduras. Esto vale para los tomates, para los limones, para las naranjas, para cualquier vegetal. Esto lo dejamos remojando aproximadamente media hora y luego se enjuagan, se secan y se guardan en la nevera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!